Música Que hace que el Minecraft se vea todo mucho más Colorito, mucho más vivo No sé cómo decirlo exactamente, pero vamos Que se ve mucho más épico, ¿vale? Y bueno, vamos a traer este nuevo Shatter Pack con una buena Partida de Egg War, ¿vale? Que sé que os mola un montón, así que dejar un likecito Para apoyar estos vídeos y que suba más partidas de Egg War, Skyward Y de lo que sea, estos Shards son Diferentes a los que traje ayer, porque ayer jugué En el reto Skyward con otros Shards diferentes Que estaban muy guays, pero encontré estos que me gustaron Un montón, en los cuales, como podéis ver Aquí, hace que las plantas Se vayan moviendo, no solo eso, mamián lagazo Sino que también los árboles se muevan De vez en cuando me mete un lagazo y no sé por qué No sé si es que estoy grabando Y el disco duro se me está petando Y como se me llena el espacio del disco Pues a veces mete unos trayazos que te caga, no lo sé La verdad, pero lo que sí sé Es que vamos a intentar ganar esta partida Espero, por favor, ¿vale? Que no haya ningún Maldito hacker en esta partida, porque Últimamente, partida a la que me meto de Egg War Partida que está petadísima De hacker, ¿vale? Como siempre El huevo, pues, nos importa más bien poco Si me lo rompo, pues mira, me lo rompieron Pero si podemos evitarlo, pues mejor que mejor De hecho, mira, es que este tío ha venido ya A por mí, tío Este tío ha venido ya por mí A romperme lo que viene siendo los cojones Y no, 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 compañero O sea, no Y ahora voy a tu isla Te rompo todo, básicamente Y ya te fastidiaste A ver, vamos a pillarnos aquí Mira, si viene el otro ahí a romperle el huevo, ¿sabes? Compañero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que vienen dos tíos aquí a la vez ¿Qué es esto? Pero, tío, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me estás contando? Vamos, vamos A tu casa Muérete ¡Que te mueras! Muérete, muérete Vale, a tomar por sacos Y por qué el tío ese ha pasado de mí Y ha venido directamente a matarme a mí O sea, hola ¿Me explicáis eso? O sea, el tío está en la isla del otro Ha sudado tres cojones Ha venido a mi isla a romperme el huevo O sea, vale Ok, ¿sabes? O sea, ok Bueno, supongo que ahora vendrá este tío Otra vez a intentar matarme Pero al menos me da tiempo de sacarme de aquí Lo que sería la espada cheta Y a eso ya, pues Ya quitamos el tema del focus Porque puedo hacer un pvp Y reventar a la gente No creo... Es que el tío ese O sea, es que el tío se ha venido De dos o tres islas más allá A matarme expresamente No sé Será su misión en la vida A ver, te vas a ver Vale, vamos a chetarnos un poco Ya os digo que el huevo me da igual Pero a ver si puedo evitar romperlo Porque vienen a mi isla, tío Pues vamos a evitar romperlo O sea, o sea Yo no lo voy a proteger Eso lo tengo claro A ver, vamos a sacarnos Primero el pico Porque ese tío se va a poner ya a chetarse Y va a tener que matarlo Y luego romperle todo el huevete Luego vamos a poner bloques a saco No, espadas no más Sí, bloques a saco Ahí está Y por último la comida Vale, vamos a pillar comida por aquí Perfectísimo Vale Todavía es que sigo dándole vueltas a la jugada Antes que fue súper rarísimo, tío Es que no sé No me entra en la cabeza Que venga un tío de dos islas más allá Aquí a reventarme el culo O sea, es que no tiene maldito sentido ¿Qué pasa, Tete? No tienes nada, ¿no? Creo que va a venir el de atrás El Doraemon Mira, ahí viene Ahora sí le rompe el huevo, ¿no? O sea, ahora sí Venga, Tete Ay, se cae Venga, Doraemon El gato cósmico ¿Qué hace, tío? O sea, Doraemon Pero ¿qué hacen con su maldita vida, tío? ¿Por qué? ¿Por qué son tan droles? ¿Y por qué el otro vaya A intentar hacerme tolclina, tío? O sea, es que mira Es que me van a hacer tolclina Es que yo lo sé Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Vamos 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 que lo mato No, me ha hecho aquí todo el combo Muérete, muérete Vale O sea, es que Es que el tío se está jugando Un poco a lo caca O sea, o sea Ese tío está jugando Básicamente a lo caca No, no, no No vas a venir a tocarme aquí Los huevitos No, no, no Ahora te rompo el huevo a ti, Doraemon Venga, Doraemon El gato cósmico Venga, ¿qué pasa, Tete? ¿Te has quedado sin huevo, compañero? Oh, mira A ver, lo hace Focus a tu papi ahora Venga, hasta luego, Tete Vaya tela, tú O sea, es que el tío ese Estaba intentando matarme Bajo cualquier concepto O sea, es que fijaros, ¿eh? El tío tenía al otro para matarlo Y se ha evitado pelear con él Para que luego yo tuviera que pelear contra él Y él hacerme el clean O sea, y se ha caído Es que, no sé Es que hay que ser un poco Un poco monger Yo era Ah, no, no era en la baja Soy el color azul Vale, lo mío El tío que le está poniendo obsidiana, chicos Así que yo potaría por ir directamente A la isla esa Antes de que lo haga full obsidiana Y ya, pues, se líe, básicamente Vamos a sacarnos aquí La espada esta de Iron Que, tío Que es que se nota un montón 8,5 7,5 Es uno de daño más O sea, es que el cambio es tan grande, tío Que es que merece muchísimo la pena Vale, vamos a ir avanzando poco a poco Rezo para que nadie tenga arco Por favor, que nadie tenga arco Porque sí tengo huevo Pero es que, tío He pillado cosas Que me han costado un poquito pillarla Y no quiero estar Perdiendo el tiempo otra vez Intentando, pues, pillar obsidiana Y esas cosas Hola, Tete ¿Qué tal? Ostras, que lo tiene tú y no obsidiana No, no, por arriba no Por arriba también, tío ¿Qué me estás contando, tío? Compañero Tiene obsidiana por todos lados ¿Este tío no se da cuenta o qué? ¿Qué está haciendo con su vida? No lo sé ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, no me va a ir a romper el huevo, tú Espérate, espérate Se lo tengo que... Me va a ir a romper el huevo, tío Es que no me queda otra Voy a sacrificar mi huevo, chicos Tengo que romper el huevo este Vale, ahí está, ahí está No, no me rompas el huevo, compañero Compañero, no me... No No, Mike No, Mike No Maldito troll de cacas Muere de la partida, tío Yo diciendo ¿Qué hace ese tío? Empezó a dar vueltas sobre sí Y me ha roto el huevo, tío Bueno, huevo por huevo y tiro porque me toca ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué haces ahí arriba, tío? Señor, ¿qué haces ahí arriba? Si es que voy tochetao Ah, tengo una espada que es mejor, vale O sea, si peleo con él Creo que puedo matarle, eh Vale, se ha quedado trancado la telaraña Vale, vale, vale Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Te, te, lo siento Vale, muérete, muérete Ah, la telaraña te troleo Venga, muérete Lo siento, compi Ahí está, hasta luego Vale El señor S Ha sido eliminado GG Uff Vale, vale, vale Esto se antoja muy complicado, eh, chicos A ver, el siguiente es el light blue Que es ese de ahí No, ahí detrás está El Deadpool, tío Y ese Ese sí que ha ido al centro, eh Madre mía Aquí se puede liar tacote, eh, chicos Porque fijaros Ese tío sí que tiene cosas, eh Voy a ir avanzando Voy a ir haciendo puentes A la siguiente isla Espero que nadie tenga arco, tío Por favor Porque es que si me dan con el arco Ya se acabó la partida, chicos Ya, así de claro Así que espero que nadie me tire Y que al menos si muero Pues sea con un PvP normal y corriente Decente Y que diga Vale, me mataron No pasa nada, ¿sabes? Vale, aquí está el siguiente Vale Va tochetado, tío A ver, ¿qué puedo sacarme con el oro? ¡No! Tiene arco Buah, 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 buah Buah, buah, buah Que tiene arco, chaval Va full iron Y tiene arco No, no Es que me revienta, eh Básicamente este tío me revienta Eh, lo cierto es que Él no tiene huevo tampoco Así que Oye, a las malas, malas Pues, eh Puedo esperarme aquí Chetarme un poquito Y ya está Pero es que Va a ser imposible matarlo, eh, chicos Ahora voy a sacarme esta parte Fijaros que tengo la mano de cuero Casi rota de tanto pelear Voy a verme full cota de mayas Que al menos algo es algo El tío aquel se va al centro Así que como se va al centro Yo me quedo en su isla Y si este tío tiene los diamantes encendidos Podemos matarle, ¿vale? Diamante encendido, por favor No, los tiene rotos Vale, vale, vale Pues tenemos que ir a por él, eh Tenemos que ir a por él Vale, el dark blue es el único que tiene huevo Y aquel se va a ir a pelear Vale, vale, vale Voy a llegar al centro, eh Estos tíos se tienen que pelear todavía Y si les peleo, vale Eh, ambos no tienen huevo, eh Se las puedo liar, se las puedo liar Vale, este tío ha muerto Vale, vale, vale Este tío se ha muerto Así que nos queda un 1v1 contra este Uff, vale, 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 vale A ver, a ver cómo lo hago, eh Tengo que confiar en mi skill Y tengo que intentar tirarlo del mapa Es lo único que puedo hacer, ¿vale? Tirarlo del maldito mapa ¿Por qué? Porque el tío va full hierro Con prote 5, ¿vale? Que esto es prote 5 Se me va a romper la armadura Así que realmente no sé qué debería hacer Quizás podría intentar ampliar este puente Pero es que el tío me quita Bueno, me quita medio corazón solo por flecha Pero es que se me va a romper el casco y todo Y no voy a poder hacer nada después Vale, vale, vale Me he escondido El tío no me ha visto venir, ¿vale? El tío no sabe dónde estoy Si giro bien Y el tío se asoma durante un instante ¿Vale? Lo voy a matar Vale, vale, vale Voy a por él Voy a por él Voy a por él Lo tiro, lo tiro Toma por culo A tomar por culo el mapa ¡Sí! Toma, toma Ahí está Ahí está Me escondo y sale bien GG O sea, what the fuck Y se me peta el Minecraft ¡Olé! Vamos, chaval Ahí está GG Ahí está, puesto G Muy buena, muy buena Vale, pues solo me queda el Dark Blue, ¿vale? Que tiene huevo Y debería de ir aquí al centro A pillar diamantes, chicos Porque el que queda tiene huevo No va a tener una caca Pero a lo mejor el tío Se va a poner a campear Y para eso, pues yo Voy a chetarme cosas finas, chaval Venga, vámonos ¡Ojo, ojo! Que está aquí Está aquí el tío El tío que falta está aquí Vale, vale Tengo más daño que él, ¿eh? O sea, si le hago un combo Ya está GG, se muere, se muere, se muere Ojo, espérate el combo que me ha dado Vamos, vamos Ya está, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato ¡Vamos! GG, muere, muere, compañero Pero no se muere este hombre ¿O qué? ¿Tiene masa de noche? Pero este tío cuando se va a morir Ahí está GG Vale, perfecto Lo hemos matado No tiene nada, ¿vale? Este tío no ha pillado diamantes Ni ha pillado nada Con lo cual Si sigo pillando cosas Que, por cierto Ya no tengo nada Voy a pillar estos diamantes Y me piro Pues esto va a ser, señores Un GG Well played Madre mía O sea, qué partida Una buena estrategia Ahí matando a aquel señor Cuando nos escondimos En verdad es que me escondí, tío En modo ninja, tío Es que fue muy épica esa jugada De hecho, hasta el Giri, tío Se quedó un poco expecteando Después de la partida Y dijo en plan Fue un buen movimiento Tal buena GG O sea, el tío súper alegre Que te cae En verdad Vale, venga Tenemos que llegar ahora A esta zona Aquí está el tío, ¿vale? Yo no voy a escatimar en gastos Voy a liarla, ¿vale? O sea, aquí voy a pillar Todas estas manzanas de oro ¿Vale? Cuidado que viene el tío, ¿eh? No, no, me las piro Me las piro O sea, no quiero que me mate En absoluto O sea, aquí vamos a jugar Un poco a los safe Ahora quiero esto por aquí A ver, me como aquí La manzana, ¿vale? Y quiero sacarme cosas chetas, ¿vale? No, no No te iras al centro, ¿no, compañero? Ah, bueno Si se va al centro Que se vaya para el centro Vamos a sacarme lo que sea El casco Pro T5 Que no tengo casco Y ahora, si el tío quiere venir Que venga, ¿sabes? Que venga Que yo me voy a chetar Y ahí lo dejo, compi Ven para acá Que vamos Vas a morir Y ahora te voy a romper Todo el huevame Dios, que me sobran Todos los diamantes, ¿sabes? Vamos a ponerme esto por aquí El tío si viene ya Va a flipar en colos Ahí viene, ahí viene ¿Qué pasa, tete? Ven, ven, ven Mira, mira ¡Oh, surprise, motherfucker! ¿Qué pasa? Voy full Pro T5 de hierro Ha tirado la espada, tío Pobrecito Mira, me pega con el pico Adiós, señor Bueno, ya estoy listo Para la batalla final Tengo de todo, ¿vale? Tengo arco de poder 3 O sea, reviento básicamente Tengo el pico chetado Tengo manzana de noche El tío creo que ya Básicamente se ha rendido Pero esto puede ser Muy épico, chicos Si esto acaba ya aquí Si esta partida Acaba después de tanto tiempo Después de tanto esfuerzo Puedo liarla bastante Mira, es que Es que yo creo que lo mato Hasta de un golpe, ¿eh? O sea, creo que lo mato De un golpe Espérate, esto quiero verlo, ¿eh? Tete, lo siento Vamos Hola Boom Lo siento, compañero Mira, me voy a cerrar aquí Lo siento, te quedaste sin huevete Y ahora Ahora llega tu castigo Manzana de noche Y con el puño No te suicides, compañero No, no te suicides No, no A mí no me la lías, ¿eh? A mí no No, 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 no Espérate, espérate Espérate Que este tío no tiene huevo Y este tío no tiene nada que perder O tiene lo mismo que perder Ah, que tengo arco Adiós No me acordaba Hasta luego, compañero GG Y ahí está Épica victoria En Edward Dejar un linkcito de verdad Espero que te hagan muchísimo Este vídeo también Que el Minecraft se vea muy guay Porque a ver, es un shader Que solo cambian los colores Y tal Que se ve todo súper épico Y súper, no sé Que me dan ganas de jugar más partidas Espero que te hagan muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, hermanitos Adiós ¡Soon! 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 ¡Soon!